Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Nuestro experto en Seguridad Social, el economista Eduard del Villar. Buenas noches, amable público televidente, y bienvenido una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. Se preguntarán la gente qué diferencia hay entre el Seguro Familiar de Salud y un Seguro Privado de Salud. Pues básicamente, el Seguro Privado de Salud, por todo lo que conocemos, se paga una prima por cada beneficiario, se establece en periodo de carencia, se establecen coberturas específicas, y en el caso del Seguro Familiar de Salud, desde el punto de vista financiero, ahí está la primera diferencia. La financiación se hace en base al salario del trabajador, un porcentaje, en este caso el trabajador paga el 3.04% de su salario, hasta un techo de 10 salarios mínimos nacional, y con eso él le garantiza la cobertura de su familia. En este caso, de él, como trabajador, su esposa o cónyuge, sean casados formalmente o unión libre, sus hijos hasta 18 años si son solteros, hasta 21 años si estudian, y si son discapacitados, pues de manera vitalicia es la cobertura. Además, el Seguro le permite, en la actualidad, incluir a sus padres como afiliados dependientes, directos, él pagando la cápita, en este caso pagando 1.160 pesos mensuales. Todos sabemos que un Seguro de Salud para los adultos mayores es mucho más costoso de ahí, pero por tratarse de la seguridad social, pues esos pagos se corresponden con lo que se pagaría por una persona joven, y ese es un valor sumamente agregado del Seguro Familiar de Salud. Además, cobertura de emergencia en el primer mes, simplemente por estar escrito, cobertura de cirugías, de partos sin prerequisitos, coberturas de hasta un millón de pesos anual por enfermedad catatrófica, por cada una, y además 8.000 pesos de medicamentos anuales. Esto significa para el trabajador un ahorro directamente a sus ingresos, no solamente la garantía de tener un seguro que funcione y que funcione muy bien, sino que también le significa un ahorro importante. Por ejemplo, un trabajador que gana 10.000 pesos, por poner un número, en un seguro tradicional, él tendría que pagar, si pagara 500 pesos, que no creo que pague 500 pesos, mucho más de ahí, tendría que pagar por 5 miembros, incluyendo a él, tendría que pagar unos 2.500 pesos mensuales. En el Seguro Familiar de Salud, escuchen esto, este señor pagaría 304 pesos. Con eso, digo, 340 pesos, con ese monto, él le garantiza la cobertura en el Seguro Familiar de Salud con un plan básico que es comparable y a veces superior a muchos de los otros planes que están en el mercado. Esa y otras cositas más, otras cosas más que hemos hablado en el pasado, son las cosas por las cuales hay que pelear y hay que garantizar que la Seguridad Social de la República Dominicana se mantenga y no solo se mantenga, sino que también cada día más se desarrolle y crezca en favor de las personas. Muchas gracias, cuídense en Semana Santa, saben que tienen cobertura de accidentes de tránsito, no queremos que no haya accidentes, pero les recuerdo que sí tienen cobertura en el Seguro Familiar de Salud también y cuídense mucho y los esperamos el próximo lunes en esta sección. Felices vacaciones y nos vemos en la próxima. Y saben que pueden encontrarme en las redes sociales en eduardelvillar.gmail.com y en edelvillar.dblglobal.com Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias don Edward de Villar, siempre brillante, profundo, haciendo aportes a la economía dominicana. En el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini abogó por una modificación integral a la Ley de Seguridad Social y rechazó por considerarlo una distorsión para la economía y lesivo al interés de la clase trabajadora la demanda de entrega de un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Consideró pertinente lograr mediante consenso una modificación a esa ley como lo propone Edmundo Ledesma para hacerla más funcional y sostenible como plantean los sectores que promueven la iniciativa. En cuanto al proyecto de ley que promueve el diputado Pedro Botello, mi amigo, para la devolución del 30% de los fondos que tienen los trabajadores en las AFP, Marrancini consideró que sería perjudicial para la economía vernácula. No voy a hablar de lo de Pedro Botello porque ya se sabe que eso es... Pero va como quiera, el 30% va. Eso no va y todo el mundo sabe que eso es una chelcha. Bueno, Calimán quiere su chelito, porque Calimán quiere vacilar, porque no lo necesita. No quiere decir que le envíe el carrito, me dijo. Quiere un carrito más bonito. Pero bueno, mira, lo cierto es que yo estoy de acuerdo, lo he dicho varias veces. ¿Con Botello? Con una reforma integral. De manera tal que, yo he propuesto, que se disminuya... Los beneficios. Se disminuya los beneficios a las AFP y a las ARS. Se mejore el servicio de salud, haya más cobertura y los fondos de pensiones terminen siendo mucho mejor porque se le incrementaron los beneficios a los ahorristos. Pero hay otra variante que pone de manifiesto tanto la ARD como el CONEDT, en el sentido de que la ley hay que modificarla para que sea menos rígida en cuanto a la inversión. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los recursos que se han colocado han sido a la Banca Nacional, certificados en el Banco Central y certificados colocados en el Ministerio de Hacienda. Entonces, no es una ley que ha servido para catalizar el crecimiento de la economía y para que se hagan inversiones más rentables. Y de esa manera, como hay más beneficios, entonces, al final del camino, los ahorros y los beneficios de los ahorrantes, de los trabajadores, es mejor. Incluso, incluso, hasta de los empresarios, los dueños de los fondos de pensiones, con una inversión más diversificada, hasta ellos mismos pueden ganar más. Ahora, reitero, reitero, esa ley tal como está no es más que una grosería a favor del sector empresarial que lo controla. Pero, perdón, tú dijiste algo ahí que creo que fue un error. Tú dijiste los empresarios, los dueños de los fondos, yo no soy los dueños, yo lo administro, pero los dueños son los trabajadores. O sea, ¿tú crees que con los beneficios que ellos tienen y la chilata que te van a dar, tú eres dueño? Ah, no, no. No te burles. Ah, no. Por la piel. Es verdad. Es que te fuiste muy profundo. Te estás dejando engañado. Son los modos que nosotros los dueños, pero ellos son los que ordeñan. Ah, sí, encantado. El vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad, el ingeniero Andrés Astacio, aseguró que en la República Dominicana terminaron los apagones financieros. Nuestra compañera Jennifer Peña con los detalles. República Dominicana goza de una relativa estabilidad eléctrica debido a una disminución considerable de los apagones. El vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad, el ingeniero Andrés Astacio, dice que se busca que la situación siga mejorando a favor de la población. Nosotros ahora mismo tenemos que empezar un programa que va a resultar muy ambicioso de readecuación de las subestaciones. Para que tengamos una idea, nosotros tenemos en el país más de 100 subestaciones en estado crítico. ¿Crítico por qué? Porque la demanda para la cual fueron diseñadas ya ha sido desbordada. Astacio negó que el gobierno de Luis Sabinader pretenda privatizar las distribuidoras de electricidad. Lo que pasa es que ese argumento que yo he escuchado me parece un poco peregrino. Y en el caso específico de la distribuidora yo le puedo hacer una pregunta. ¿Se deprecia un negocio que por primera vez muchos años los apagones no son un problema en este país? O se deprecia un negocio en el cual por primera vez muchos años los acreedores no andan poniendo, haciendo ruedas de prensa, ni poniendo espacios pagados, diciendo el gobierno no debe tanto. El vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad, el ingeniero Andrés Astacio, dijo que el presidente Luis Sabinader ha asumido con responsabilidad de acabar con el problema eléctrico. En la comunidad de Ceja Larga del municipio de Villa Los Salmásicos, sus moradores exigen a El Norte que instalen lo que es el servicio eléctrico en esta comunidad. Dicen ellos que años y más años que esta comunidad fue fundada, pero hasta el momento no cuenta con un servicio eléctrico de buena calidad. Solamente cuentan con un cable que fue colocado por la comunidad. Temen que se produzca una catástrofe debido al mal estado de este cable que ha sido colocado por la comunidad en Ceja Larga del municipio de Villa Los Salmásicos. Aquí en Ceja Larga usted puede ver los alambres. ¿Cómo es que están los alambres aquí? Que aquí la única comunidad que hay aquí se llama esta que tiene este problema de la luz. Aquí no hay otra comunidad. O sea, nosotros estamos totalmente, totalmente en peligro. Nosotros estamos en peligro aquí en Ceja Larga porque no tenemos la luz. Es una cosa grande aquí en Ceja Larga. El cable no sirve. Cuando se despega, nosotros tenemos que andar como si fuéramos estricistas. O sea, de Norte nunca ha puesto luz aquí en esta comunidad. No, no, no. Entonces si no la pagan, no la cortan. No dejan sin luz. Gracias a Carlos. Bueno, Edi, el señor está así como medio relajado. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Se acabaron los apagones financieros. Claro. ¿Lo estamos financiando nosotros? Verdaderamente. Fíjate. Es la madre que nos da nada. Bueno, pero es más de un 400% que se ha incrementado. Oye, hay gente que se ha incrementado la tarifa eléctrica. En un 70. A otros, un 100. A otros, un 200. A otros, un 300. A mí hubo un mes que me llegó un 300%. Pero ven acá. Así no. Así no. Así no puede ser. No. Así cualquiera es eficiente. Claro. Pero a que no ha aumentado la cobranza. Ha aumentado la tarifa por la cobranza. Porque cuando tú piensas hacer que todo el mundo pague. Como dijo Celso. Si todo el mundo paga, todos podemos pagar menos. Como dijo Celso Marancín en una ocasión. Aquí se roban la luz, especialmente los ricos. Vamos a esperar que eso se roba. Que los pobres se las roben, como que. Aparte de eso, le tienen una campaña en Punta Catalina. ¿Para qué? Para vender la vaca muerta. Sí. Entonces, la tienen, la tanda. Han cambiado todos los... Bueno, Jaime Marí, te lo pudo explicar. Han cambiado todos los técnicos. Le tienen toda una campaña. Entonces, ahora ninguna de las otras trabajando. Entonces, la tarifa está alta. Así no. No. Así no. Mira, Ciudadanos expresan su respaldo a la campaña del sector eléctrico. Vuela en un lugar seguro que busca evitar accidentes y pérdidas del sistema de transmisión eléctrica. Víctor Erasme, completa la historia. La iniciativa anunciada este martes por la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, fue calificada como positiva y necesaria por parte de ciudadanos que entienden que prohibir volar chichiguas en lugares cercanos al tendido eléctrico evitaría muchas tragedias. Volar chichiguas en todos los sitios, por ejemplo, donde hay alambre eléctrico no se puede porque eso es peligroso. Todos los cables, lamentablemente, están bajitos. Eso no está regularizado y eso conlleva a que muchos niños inclusive se han visto envueltos en que han recibido choques de corriente, de muerte. Asimismo, expresaron que los padres deben sumarse a esta campaña para evitar el riesgo de que sus hijos puedan resultar electrocutados por volar chichiguas en espacios no adecuados. Son más responsables porque hay padres que saben que los hijos están en la calle y no se dan cuenta de nada y cuando a veces hasta se lo llevan al hospital y todavía no se dan cuenta porque están haciendo otra cosa y no tienen una responsabilidad con los adolescentes de su casa. Algunos abogaron porque se establezcan puntos bien definidos donde las familias puedan acudir con los niños a practicar este pasatiempo. Opino que sí deberían habilitar parques para poder recrearse de esa manera porque también aquí no encuentro que el problema sea muy por lo alto de los edificios pero sí creo que deberían habilitarse espacios para esas actividades. Al hacer el anuncio de la campaña Vuela en un Lugar Seguro, ejecutivos de la ETEC indicaron que además de tragedias, los daños provocados por las chichiguas representan pérdidas para esa empresa que sobrepasan los 10 millones de pesos al año. Gracias don Víctor Erasme, yo voy a volar, pero no en chichigua el mundo. Yo me voy de República Dominicana a las internacionales económicas. Bruselas exija a España una reforma laboral integral y ambiciosa. A solo un mes de que vence el plazo para que España presente el plan de recuperación con el que aspira a desbloquear 140 mil millones de euros, Bruselas enseña los dientes. La Comisión Europea ve con inquietud que el paquete español de reformas pueda descarrilar si el gobierno de Pedro Sánchez acaba reculando con los aspectos que a su juicio aportan flexibilidad como la prioridad de los convenios de empresa y deja sin atacar la temporalidad o el paro juvenil. El Fondo Monetario Internacional prevé una aceleración de la economía global en este año 2021, pero alerta de las diferencias en la recuperación. La economía global está acelerándose y crecerá por encima de 5,5% en este año 2021, aupada por la recuperación. En Estados Unidos y China, tras la crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19, subrayó Cristalina Giorgiovi, directora general del Fondo Monetario Internacional. En Alemania, la inflación vuelve a subir y rosa el número mágico que pone nervioso al Bundesbank. Aún no es oficial, pero todo hace indicar que la inflación en Alemania se va a situar cerca del 2%, según se desprende de los datos regionales que se han ido publicando dentro del país. Este dato de IPC anual se va a situar muy cerca, pero debajo del 2%, que señala literalmente como objetivo del Banco Central Europeo y que desde Alemania se mira con especial atención. Desde la hiperinflación que sufrió el país durante la República de Weimar, los alemanes prestan especial atención, demasiada según algunos expertos, a los precios. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Señores, finaliza por el día de hoy, Market, Economía y Negocios será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!